¡Ah! Hay un francotirador en Bravo Corre, 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 corre Muy consiga, va Venga, venga, venga ¡Cuierto! ¡Cómo se sienta! Para acá, para acá, para acá, para acá Vamos de vuelta Arribándote En la X, en la X, pontele pie En la X, en la X, dale a la X Mira ahí que estoy Venga, déjela Está lista para explotar Se nos tiran, se nos tiran Que se tiren Que no ve una polla con el punto humo Ya, ya, tira humo Hostia, hostia Vamos por la espalda, sale por la espalda Ya está roto, ya está roto No me ha dado tiempo, me ha matado a ustedes Me ha matado a mí Y en nota al 19, pero bueno, vamos a frotar Se nos mató con la bomba La bomba sale aquí arriba No, sale en la zona de Bravo Los exploradores aquí O abajo Esta vez se ha lavado, seguro Joder, arriba ahora Hostia, hostia, hostia Un herido Un herido Vale, lista Está aquí, ya está Venga, cógelas Vale, ahora espérate Y vámonos pa'l otro lado Claro Vale, tígate pa'l otro lado ¿Qué vas a tirar a Bravo o a Charlie? Voy a tirar La que más cerca A Charlie, a Charlie Que le pille más lejos Vaya, vaya el franquito de los cojones Vale, yo estoy ahora encima En la parte alta Vale, a ver si puedo hacer algo Venga, si uno está arriba Que se... Que guarde, que guarde, que guarde El de arriba Si hay algún traje Que se quede Seguía... Como vuelos a salir ¿Qué? Se mataron Se mataron Se mataron Venga Venga Cuatro Cuatro Que oh ¡Seis! Ya tus enemigos ¡Cali! El de arriba poniéndola A uno Ganados 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 No, mamá ¡Nooo vamos a parar, amigo! ¡No, sí! ¡No! ¡Aquí está la bomba! ¡La bomba está expuesta! ¡¡¡A por ella! ¡Aquí! ¡Aquí abajo! ¡Te proteo yo un dedo hacia arriba! ¡Aquí! ¡Aquí a tu izquierda! ¡Quí a tu izquierda! ¡Tenemos que tejer aquí! ¡Tenemos que tejer aquí! Vale, eso también flota, eh Madre de Dios Que es un bombazo pega a este Si alguien está listo Yo necesito para ir a apoyo Estoy chido Tiro ahí como un loco Chichil, ahí Los enemigos se la llevan, se la llevan Vale, los francos están en el edificio enfrente, eh No podemos hacer más cena No, bla, hay un río No me macho La bomba está caído No, tío, vamos a hacer un tanque C4 en el suelo 10 metros, 13 metros Un soldado abierto, controla la bomba Parece que hay un tanque Dijo al oeste de tu ubicación Tío, es de pavo ese, tío Ay, al Rubén A los tres Algo ni mata otra vez Vaya los francos la que están liando, tío Con el trazer Incluso ya lo frascos la que holde ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, venga, venga! ¡Hay un maldito, eh, Nino! ¡Entro, cabrón! ¡Ya! ¡Tío Pérez! ¡Tú hay un bravo! ¡Aj, me han matado las pipas, bombas, tío! ¡Sortocándola, tío! Se la lleva a otro ¡Aaah! ¡Quién ha matado! ¡Está ahí la bomba! ¡Metí en el cuartito este! ¡Nadie controla la bomba! ¡No hay que hacerse con ella! ¡Voy a eliminarlo! ¡Venga, vamos a procederlo! ¡Vamos a procederlo! ¡Lo tenemos! ¡Aquí está la una vacina! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Venga, vamos a protegerla! ¡Cada una vacina! ¡Aaah! ¡Viento! ¡No hay que irnos! ¡Mira por la tienda! ¡Wow! ¡Qué buena! ¡Qué buena, tío! ¡No hay que irnos! ¡Aaah! ¡It's ¼! Gracias por ver el video.